Hola, ¿cómo estás? Espero que bien, te da mucho gusto el mirarte otra vez Mira, te presento a mi nuevo amor Ella es la culpable de todo lo bueno que después de ti, a mí me pasó Ya lo superé, ya no duele tanto, claro que sufrí, no imaginas cuánto Se acabó el deseo de volver contigo Se secó mi llanto y la diferencia es que ahora sí Soy correspondido Con las mismas ganas y el mismo deseo Que un día te quise a ella la quiero En la misma vida he vuelto a nacer Tú eres en el mundo la única mujer Con las mismas fuerzas a ella me entrego Y por nada del mundo me niegas tus besos En la misma cama que fui tu mendigo Ahora tengo noches llenas de cariño Música Ya lo superé, ya no duele tanto Claro que sufrí, no imaginas cuánto Creí que ya nunca me iba a enamorar Pero siempre vienen los tiempos mejores Y espero que a ti no te haya ido más Las mismas ganas y el mismo deseo Que un día te quise a ella la quiero En la misma vida he vuelto a nacer Tú eres en el mundo la única mujer Por las mismas fuerzas a ella me entrego Y por nada del mundo me niegas tus besos En la misma cama que fui tu mendigo Ahora tengo noches llenas de cariño Tú eres en el mundo la única mujer Hoy les vengo a relatar la historia de un muchacho Que le gusta tomar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.